Y todo ese tema merchandising y todo lo demás, mi señora es la encargada, pues sí, es la editora, la editora, ese tono. Dios, esta es en todo, se te ha ido un día larguísimo, comisión tras comisión, mujer que trabaja, Dios mío, y me da un poquitito de hambre, o la verdad, mucha hambre. Dios, santísimo, un rico chifí. Oye, pero, ¿qué? El Tucson Walk, ¿me acompañan a buscarlo? ¡Señorita, por Dios! Oye, no puedo creer, está lleno el restaurante Tucson Walk, dándole ahora. Por supuesto, la verdad que nosotros inaugurando Tucson Walk en Surco, una nueva sede, y acá contentos. Pues la verdad que si te darás cuenta, la gente responde súper bien, porque el sabor que le caracteriza la comida de Tucson Walk a Chifita es buenísimo. Quiero saber cuál es el secretito, ¿cuál es eso que jala la gente? ¿Qué? Tú sabes que el secretito es el cocinero. Dios mío. Acá está el secretito. Oye, ¿verdad? Porque Cristian hace reparte, o sea, reparte también los delitos. Hace el oficio, hermano. ¿Y lo tienes ahí, o no? No, por supuesto, recontra, chamba. Muchachos, no podemos decir nada porque recontra, chamba. Ahora, ¿dónde está el señor? Por favor, que salga el secreto de Chifa. La gente te aplaude, señor. Un aplauso, por favor, para mí. Por favor. Esa mesa me ha prohibido más fuerte, porque me voy a regalarles este plato. Ay, 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 me gusta, amigo, pero yo también quiero. Ay, señores, ¿han disfrutado o no la comida? Rico, rico, todo fino, todo fino. Delicioso, delicioso. ¿Lista, por Dios? Tengo una mano increíble. ¿Tú tienes la mano ahí que...? Una mano, pero para llevar el plato. Ya, pero ¿quién se encarga realmente de allá, de la cocina? Bien, te voy a contar. A ver. Este del marketing y la parte empresariales y todo ese tema merchandising y todo lo demás, mi señora es la encargada, pues sí, es la editora. Dame señora. Dame editora, ese todo. No, no creo. Oye, las dos también estamos en todas. Claro. Déjame por cuidado, cuidado ahí. No, chocándome la oportunidad. Es difícil también, señores. No, un negocio de comida. Ahí nos tenemos que dar la mano y así, como cuando comenzamos a que él me decía, mira, necesito que me ayudes en esto y en esto. Y ya, pues si viene, tú no tienes que estar chequeando el negocio, sino cómo, hermana. Esto nació en la pandemia, si no me acuerdo. Claro. Inició en pandemia, inició estando embarazada y al comienzo fue complicado. Pero, ¿sabes qué? Que primero me decía, apóyame, pero después le dije, ya la cosa está funcionando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por eso hay una, justamente por eso hay una promoción que es con ella. Es algo espectacular. Todas las personas que llaman o escriben de parte de Pamela Franco, su servidora, tienen un 20% de descuento. Cualquier cosa, 20, no 5, 10, no, 20% de descuento. Es por franquicia. La gente se equivoca que es por plato. No, es por franquicia. Todos los emprendedores que quieren así hacer un negocio así exitoso, ya saben, tienen que pertenecer a la familia de Tucson Walk. Ahora, ustedes tienen que convencerlos también, ya todos los consumidores, como los empresarios y emprendedores, con un malecito del Tucson Walk. Por favor, Pamela, venga. Por favor, tú sabes que cuando entran la gente, no entran. No, 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 no. Ay, ahora estoy dictando. Lo que ustedes no saben es que yo soy de las ideas. Todo lo que sale así, cariño. Les quiero poner lentes ya para que no haya mucha visión. Sale de mí. No, 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 no.